Cómo entrar en tu cuenta de Craiglist o iniciar sesión en tu cuenta de Craiglist. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, les mostraré cómo pueden ingresar a su cuenta de Craiglist. Así que para hacer eso, en primer lugar, ir a cualquier navegador web de su preferencia y en la barra de direcciones web simplemente escriba en Craiglist. Después de eso, abre el primer enlace que es Craiglist, estampa, payjobs, etc. Ahora, una vez que hayas hecho eso, tu página de inicio se verá algo como esto donde tendrás que tocar en la pestaña Mi cuenta que está en la parte superior izquierda de la pantalla. Ahora, una vez que pulses en la opción, serás redirigido a esta página donde básicamente tendrás que introducir tu dirección de correo electrónico o tu nombre de usuario de Craiglist. Así que permítanme entrar que muy rápido. Después de eso, introduzca la contraseña de su cuenta de Craiglist y en caso de que no recuerde su contraseña, puedes simplemente restablecerla pulsando la opción de contraseña.